¿Hace cuántos años usted se estableció acá en la zona del lago Yi o del lago Columna? 70 años y sobre el marzo. ¿70 años acá? ¡Qué bárbaro! 70 y... del 40. Del 40. O sea, se vino de chiquito, de allá de la vieja Yugoslavia, que hoy está toda desarmada, pero bueno, usted por su apellido calcula que debe ser croata, Setanovic. Al medio. Al medio, ¿no? Sí. Inconfundible, ¿no? Quedaron por los dos bandos, uno de un lado y el otro del otro. ¿Ah, sí? ¿Le quedaron familiares de un...? Sí, de los dos lados. Mire usted. Bueno, tiene que ir a visitar esa zona porque yo estuve ahí corriendo los juegos en Sarajevo en el 84 y ahora me dijeron que está todo prolijo, que ya no se pelean más y... ¿no? Bueno, puede ser que no sigan peleando. No. Bueno, escúcheme una pregunta. ¿Qué harán sus pibes cuando se vayan, no? Cuando se vaya para arriba. ¿Qué harán sus hijos con esta maravilla? ¿La conservarán? ¿Se irán a la gran ciudad con la calefacción y el agua caliente? Puede ser que quede alguno. ¿Sí? Usted que los conoce, que los crió de chiquitos, ¿qué opina? Mira, hasta ahora está quedando mi hija. Nada más. Los demás dispararon, ¿no? Sí. Se van donde están mejor, por eso. Por eso, la calefacción, el agüita caliente, el internet. No pide picar leña. Nada, ¿no? Ni prende el juego. Camina un metro, prende la hornalla. No, la dejan prendida. Directamente, ¿no? Andar en coche todo el día a las vueltas, cambia. Claro, ¿no? O sea, en la tardecita, boludear por el pueblo, ¿no? Sí. Y acá no, no es así, ¿no? En el campo no está quedando nadie. Nadie, ¿no? Qué triste. No tengo vecinos de aquí para afuera. Escúcheme, este... Bueno, ojalá Elvira, este... Bueno, se quede acá, porque... 70 años en esta maravilla y que se pierda todo el esfuerzo. Y con papá le vamos más de 100 ya. ¿Ah, sí? Qué disparo. Que ganan los viejos de venirse, ¿eh? Y quedarse acá. Ahora es fácil. Había que tener bolas para venirse acá, ¿no? Ahora es fácil, ahora es fácil. Sí, venimos en el caminito por adentro de los antiguos, caminito medio pedorrón, pero bueno, pero se puede caminar. Pero en esa época era huella de huella. Caballo, no más. Caballo. Caballo. O sea que si tenía algún problema de salud o algo, la quedaba. El que se enfermaba o se sanaba o se iba de viaje. Un gladiador de verdad. Nos alegramos muchísimo que le haya salido bien la operación y que haya Don Mirco para muchos años. Nuestro conductor logra convencer a Don Mirco y a su hija para dar una vuelta por el lago Gio, cosa que nos alegró mucho. Hicimos un trayecto corto en busca de una isla, que desde siempre estuvo en el medio del lago, pero que ahora, al bajar su nivel, se está por conectar con la costa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!